Hola, bienvenido a cómo jugar el modo de conquista o modo Conquest. Para este tipo de modo vamos a seleccionar tres de las clases que tenemos disponibles. Con estas tres clases únicas vamos a jugar cada ronda. Entonces, al seleccionar tres tipos de clase, cada clase equivale a un solo mazo. Este mazo debe ser único por clase, es decir, que no puedes utilizar dos mazos de una sola clase. Con estos tres mazos, si ganas, la clase no puede ser utilizada más durante el encuentro. Es decir, que si ganas con el Warrior, ya no lo puedes utilizar durante este encuentro. Ahora, si pierdes, tienes dos opciones. Puedes utilizar alguna clase restante con la cual no hayas ganado. Es decir, si estabas jugando con el Shaman, puedes utilizar al Warlock, o si estabas utilizando al Warlock, puedes usar al Shaman. Digamos que estabas usando al Shaman, entonces en este caso, puedes utilizar al Warlock. Ahora, la otra opción es volver a utilizar el mismo mazo con el que acabas de perder. Es decir, si estabas utilizando al Shaman, volver a utilizar al Shaman. Pero ojo, que no puedes cambiar de mazo aunque sea de la misma clase. El vencedor del encuentro es aquel que con sus tres mazos logra ganar antes que el rival. Tenemos algunos puntos importantes que queremos ver antes de que empieces a jugar. Previo al encuentro, debes decirle al rival las clases con las cuales vas a jugar y ellos le tienen que decir las que van a jugar contra ustedes. ¿Cómo se hace esto? Ok, les preparé un pequeño video acá, de parte de nuestros amigos de ILGG, que vamos a repasar a continuación. Lo primero que tienes que hacer es retar al contrincante. Es muy importante que se reten antes para que no hagan cambios en los decks. Tienes que hablarle y estar seguro de que la persona se encuentre activa y que está en el mismo chat. Una vez que la persona te responde, puedes utilizar el mismo chat para escribir las clases que vas a utilizar y solamente cortarlas. Ok, no las pegues. Una vez que ves que el contrincante está conectado, entonces empiezas a contar desde tres. Uno. Dos. Deja cierto momento para que la persona le dé chance de ver y después los pegas. Ahí ya puedes saber que dice Mago, Paladín y Priest. De esta manera podrás saber cuáles son los mazos que vas a utilizar y cuáles son los mazos que él va a utilizar. Bueno, pues no tanto los mazos sino las clases. Y con eso te puedes ayudar un poco en lo que es la estrategia del Conquest. Deben sacar un screenshot o un pantallazo al final de cada encuentro. Ganen o pierdan. Para pegar un pantallazo, pueden sacarlo con el celular o si están en una computadora, pues pueden utilizar el botón que está a la par del F12. Entonces, los resultados deben ser ingresados en el sistema durante los periodos acordados. Se jugarán dos rondas por semana. Es decir, que se jugará una ronda de lunes a miércoles y otra ronda de jueves a sábado. Ustedes se tienen que poner de acuerdo con su rival para ver el horario en que van a jugar. Es decir, si en la primera ronda tienen que jugar contra X jugador, tienen que ponerse de acuerdo durante los días de la primera ronda. Es decir, de jueves a miércoles deben de jugar esa partida. Si para el día después del límite, es decir, el jueves en caso de la primera ronda o el lunes en caso de la segunda ronda, el resultado no sea publicado, se empatará la partida en 0 a 0 automáticamente. Solamente si algún jugador no subió los pantallazos de cuando acordó el horario con el contrario, y otros dos con la hora de inicio y hasta cuando lo esperó. Al ser cada partida el mejor de 5, cada punto cuenta. El sistema por puntos apremia 2 puntos por gane y 1 punto por gain, de modo que hasta el perdedor puede sumar puntos si se esfuerza. En el video anterior yo les enseñé cómo publicar los marcadores, sin embargo tengo que hacer una corrección. En el sistema, a cada partida se le llama set, debe ser reportado como tal, de manera que si se gana 3 a 0, se deben de crear al menos 3 sets y poner en cada uno 1 a 0. De igual modo, si se gana un 3 a 2, cada set o match debe ser reportado en su respectivo orden. Es decir, que si el primer jugador perdió, entonces se pone en la primera partida, yo gané la primera partida, en la segunda me ganaron, en la tercera me ganaron, pero en la cuarta yo gané. Y en la quinta, desgraciadamente perdí. Ayúdense con los screen source si es que tienen alguna duda. Ahora, si tienen alguna duda con respecto al torneo o algo, pueden referirse a la página de Torneos Costa Rica. Yo les deseo muchísima suerte en este formato, espero que todo el mundo aprenda bastante y que sobre todo disfruten, que recuerden que para eso está el torneo. Ahora, sean puntuales y no le queden mal a su adversario. Eso es todo por ahora y bienvenidos al torneo que empieza a partir de el miércoles 1 de julio. Así que muchísima suerte y nos vemos luego.